Hoy vengo aquí a anunciarles que hemos decidido la compra de un nuevo tomógrafo que se va a incorporar a este hospital. A esto le quiero agregar la compra de un aparato de rayos con telecomando que va a permitir también a los trabajadores llevar sus actividades dignamente. En este clima de euforia, la Intendente Ramón Mestre hizo estos anuncios en el Hospital de Urgencias e inauguró un tablero eléctrico y la remodelación de la terapia intensiva. También enérgicamente hizo mención a la inundación registrada días atrás en el subsuelo de este centro de salud. Este intendente, este equipo de gestión y los cordobeses queremos saber qué es lo que ha pasado en el Hospital de Urgencias y en el subsuelo. Como he dicho, hemos dado intervención a la justicia para que sea la justicia en definitiva la que pueda dilucidar y resolver las cuestiones que han sucedido. Nosotros tenemos la obligación de dar respuestas. ¿Fue intencional este hecho, no? Bueno, evidentemente yo no tengo respuestas para darle si fue intencional o no. Por eso cuidemos la justicia. Es la justicia la que tiene que dar respuesta. ¿Fue intencional este hecho? Le vuelvo a repetir, yo no tengo información, para eso está actuando la justicia.